Buen día Gabriel Mariotto Hola Martín, buen día Aquí estamos, te están saludando Horacio del Prado, Claudio Orellano, Luisito Alen, Noran Char, Diego Carbone, Ricardo Plasador, una multitud No sabía que era prima de los Anchar Disculpa, bueno Gabriel, este es el espacio cuando nosotros hablamos de fútbol Por eso estábamos jugando con los videos frente al penal de Benedetto Ahí, este, Claudio decía, ¿qué querés con Mariotto? Perdí 1 a 0, hecha de Banfield Con unión Pero le hicimos tres a Boquita, decirle a Claudio Es cierto, es cierto, es cierto Gabriel, es cierto Pero jugamos con suplentes Está bien que era un equipo remendado el de Boca, ¿no? Pero tres goles Sí, es cierto, es cierto Tenés razón Gabriel Y como el taladro lo vamos a disfrutar por muchos años Tenés razón Gabriel, tenés razón, me tapaste la boca Ayer Gabriel, tuviste muy bien en la reunión de Soberanos Definiendo lo que se necesitaba desde el punto de vista de la militancia Apoyar a la gestión de Batakis y a la gestión de Alberto Fernández y Cristina Fernández ¿Por qué no lo compartís? Bueno, ayer tuvimos un plenario de Soberanos Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires Donde se expresaron compañeros y compañeras de distintos distritos Que están armando territorialmente el espacio de Soberanos En ambas provincias A memoria de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires Y después tuvimos un informe económico de Horacio Robelli Lúcido, brillante, didáctico, claro como siempre Y después Amado Vudú y yo hicimos una suerte de cierre de palabras Concretamente el gobierno cambió el ministro de Economía por la ministro Batakis Los perfiles son muy distintos Silvina Batakis es una ministra de Economía Que no tiene terminales ni en empresas petroleras Ni en bancos, ni en sistema financiero Ni tiene terminales en laboratorios Es una economista, una militante Tiene ideología Ahora no es soplar y hacer botellas Y darle la pelota a Silvina Que eluda a todos los rivales y que haga un gol Es un momento muy complejo, muy complejo, gravísimo En la Argentina en materia social, política y económica Digo en materia económica es difícil Sabiendo que las economías en algún momento tocan piso y rebotan Pero la recuperación política no tiene piso Puede bajar, 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 bajar y no rebota nunca Entonces acá hay un gran problema político En nuestra patria y también en el gobierno Entonces más que apelar a la militancia Apoyar a Silvina Hay medidas de Estado que deberían tomarse Para darle herramientas a la ministra de Economía Para que pueda desplegar un arsenal de acciones Para ponerle rumbo a nuestra patria A nuestra sociedad, a nuestro pueblo A nuestra nación Si no se tocan algunos resortes En materia de legislación Y no se da un golpe de timón En algunas políticas Va a ser muy difícil el éxito de esta ministra de Economía Que está en condiciones De activar mecanismos que hasta ahora no fueron advertidos O que fueron inutilizados o que fueron desconsiderados Guzmán a nuestro juicio El juicio era, vino a cumplir una misión Un hombre que nadie conocía y que viene de Estados Unidos Como Ulisse Marcelo Levitton, que se yo Vino, cumplió con el acuerdo con el fondo Que es nefasto y se fue Cuando Cristina dice Que es casi un golpe de Estado La renuncia de Guzmán Nosotros decimos que el despropósito es haberlo nombrado Porque ya se sabía que venía a arreglar con el fondo una estafa Una estafa Entonces, son varias medidas las que hemos propuesto hacer Para que el Estado nutra de esas medidas a la ministra de Economía Que estaría en condiciones de llevar adelante un programa de transformación Primero, la deuda externa, así como se acordó Es impagable, es incobrable, es ilegítima y es un bodrio Es cierto que de los 22 acuerdos que tuvo el Fondo Monetario con la Argentina Este es el único que pasó por el Congreso Lo que le da la calidad de estatuto legal del coloniaje Nunca había pasado por el Congreso un acuerdo con el fondo Y este pasó lo que en el derecho público internacional Deja embretada a la Argentina De todas formas, si se recurriera a la Corte Internacional de Justicia Para que se subrayen todas las transgresiones a la Carta Constitutiva del Fondo Monetario Internacional Que el mismo fondo reconoce Estaríamos en condiciones de tener un mejor acuerdo Digo que es imposible romperlo porque nos hemos embretado solos Es una tragedia lo que ha ocurrido con la votación en el Congreso Y con el silencio de la dirigencia política del Frente de Todos Durante dos años, sabiendo que se iba a venir un acuerdo con el fondo Y se vino de la peor manera O sea, revisar en los términos posibles el acuerdo con el fondo Ir a la Corte Internacional de Justicia para denunciarlo Y a partir de esa situación, tener una nueva negociación posible Porque es una estafa de fuga Ya sabemos lo que piensa soberano, soberana, soberano Lo que pensamos nosotros con respecto a ese acuerdo Ese punto es el punto uno Pero el punto dos es El lunes, mañana Tiene que derogarse la ley de entidades financieras Lo que une a la deuda de la dictadura Con la deuda de Macri Pasando por las deudas que hubo en el gobierno de Alfonsín En el gobierno de Menem En el gobierno de De la Rúa Es la ley de entidades financieras 14 de febrero de 1977 Donde los bancos, claro Reciben los préstamos Los depósitos de los argentinos Y después se lo venden al Estado Compran el ICA al 80% de interés O fuga del dinero directamente La fuga y la especulación financiera Está atada a ese decreto La ley de entidades financieras de 1977 Que a 40 años de democracia Todavía no se cambió Entonces esto hay que cambiarlo ya Si no es imposible que haya otros resultados Por favor dotemos a Silvina Bataki de esa herramienta La ley de entidades financieras hay que derogarla Y también hay que abordar los temas energéticos YPF tiene el 51% estatal y el 49% privado Bueno, ese 49% hay que recuperarlo el lunes mismo Y poner Y dar a conocer Como la fórmula de la Coca-Cola no se conoce Tampoco se conoce Cuánto es el costo en boca de pozo Del combustible en la Argentina Del petróleo Es un secreto guardado Y una empresa estatal no puede guardar ese secreto Si el 49% De los sectores privados Que incluyen incluso Fondos buitres No permite que se dé ese costo Bueno, el Estado tendrá que recuperar las acciones Y dar a conocer el costo Y cambiar este perfil de aumentos Atados al dólar y al precio internacional Porque es un insumo que tiene la Argentina Y si la Argentina importa el 20% de petróleo Bueno, cobrará en dólares solo el 20% Pero el resto hay que desacoplarlo de los precios internacionales Y la estatización o la nacionalización de YPF En el 100% Tiene que ser una medida que ayude A la Ministra de Economía Y lo mismo con la nacionalización De las empresas de servicios públicos En tanto las empresas eléctricas No puede ser Que haya empresas privadas De otras naciones Y de grupos privados Que especulan Administrando La electricidad Cuando lo genera el Estado Porque las represas Huatucha, Salto Grande y Asiretá Las construyó el Estado Y la Red Interconectada Nacional Las construyó el Estado Y sin embargo hay intermediarios privados Que se quedan con la crema del negocio Como la empresa distribuidora Pampa Energía Que está entre las tres primeras que fugan El dinero en el exterior Entonces esto en el lunes Hay que nacionalizar las empresas eléctricas Esto es un shock de justicia social Y también trabajar esas tarifas Desacopladas de los precios internacionales Y puestas en valor Costo con ganancia razonable Tenemos que redefinir también El tema del gasoducto Porque el gasoducto Néstor Kirchner Va a Bahía Blanca Y después va a San Jerónimo Pero para seguir Hacia Brasil Para exportar petróleo Y eso Perdón Para exportar gas Y el gas no puede ser considerado Como un commodity Sino que tiene que ser considerado Primero Para fortalecer La industria argentina El valor agregado A la producción primaria En toda la patria No hay provincias inviables Y provincias viables Como planteaba En la década del 90 Domingo Felipe Cavallo La red interconectada nacional De electricidad Hace que todas las provincias Fueran industriales Y rentables Y viables Lo mismo hay que hacer con el gas Casi un espejo A la red interconectada nacional Por el perímetro de la Argentina Y con cruces de cordillera A río Uruguay O a océano Atlántico Esa es otra medida importante Y lo mismo hay que hacer Con el lunes mismo Hay que recuperar los puertos Y el río Paraná Y los puertos del Atlántico Que parecen Guantánamo Falta un año Para que venzan las concesiones Pero esto hay que tomarlo ya Porque Argentina tiene que tener La nación argentina El pueblo argentino Tiene que tener Intervención En el comercio exterior Porque la Argentina Alimenta 500 millones De habitantes Y todavía no está definido Cuál es el rol del Estado Del Estado Del pueblo argentino En ese negocio Entonces Esto no es en contra De los chacareros No es en contra De los campos Ni del campo Ni de nada por el estilo Son 7 exportadoras Que manejan el negocio Y se quedan con esa crema Del negocio De las exportaciones De la riqueza Que genera nuestra producción Nuestro campo Nuestra Argentina Entonces Son medidas Imprescindibles Para que un ministro De economía Que no tiene terminales En intereses Espurios Pueda llevar adelante Una política nacional Buena En beneficios del pueblo Sin esas herramientas Bueno Quedamos Descubiertos A suerte y verdad Y estaremos Frustrándonos A poco tiempo Pero hay que tomar Medidas de fondo Como las que tomó Amado Boudou Cuando nacionalizó Los fondos De las AFJP O cuando Lanzamos Junto con los 21 puntos Y con compañeras Y compañeros Muy queridos Entre los que Por supuesto Estabó Martín El trabajo Por la ley de medios Parecían Imposibles Pero esas cosas Se tienen que llevar adelante Con cambios estructurales No se pueden hacer Parchecitos Y tonterías En líneas Con el sistema Para no Hacer olas Esto es al revés En la Argentina Se tienen que cambiar Las cosas de raíz De plano Entonces Hay que dotar A esta ministra Que tiene vocación Y que tiene voluntad Y que tiene conocimiento Como para llevar adelante Una política nacional En materia económica De esos instrumentos Que el Estado Nacional Tiene que abordar A partir de sus instituciones El Congreso Y los decretos Que sean necesarios Para generar Esas condiciones Unites Gracias por ver el video.